No me olvidas hoy, que deje de quererte No tienes razón, para dejarme así Si yo cuide de ti, si todo te lo di ¿Cómo puedo yo borrar, tanto amor? Tanto amor, tanto amor No puedo soñar ir así mi corazón Cuando más te amo yo me pides un adiós Tú no puedes hoy pedir que olvide nuestro amor Si tú sabes que toda mi vida eres tú Si no quieres ya mi amor, amor, amor Mi amor, yo qué voy a hacer Eres todo para mí, mejor miénteme Pero no me digas, pero no me pides que te olvide Si no quieres ya mi amor, amor, amor Mi amor, yo qué voy a hacer Eres todo para mí, mejor miénteme Mi amor, yo qué voy a hacer Eres todo para mí, mejor mi amor Mejor miénteme Mejor miénteme Mejor miénteme Pero no me digas, pero no me pidas Que te olvide yo Si no quieres ya mi amor, 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 amor Si no quieres ya mi amor, amor, amor Mi amor, yo qué voy a hacer Eres todo para mí, mejor miénteme Mejor miénteme Mejor miénteme Mejor miénteme Mejor miénteme Porque no tengo valor No tengo valor Para vivir sin ti Sin ti Yo no quiero Seguir así Tanto tiempo al lado de aquí No he podido arrancarte de mi mente He intentado fracasar una y mil veces No, mi amor, no me dejes así No me dejes así Tanto tiempo sin saber de ti Necesito que me digas que me quieres Arrancarme de este pecho Esta inmensa soledad Esta inmensa soledad Y si no estás conmigo Y si no estás conmigo Ya no quiero No, mi amor, no me dejes así Quiero la vida No, mi amor, no me dejes así No, mi amor, no me dejes así No, mi amor, no me dejes así Tanto tiempo alejado de ti Necesito que me digas que me quieres Arrancarme de ti Arrancarme de este pecho No, mi amor, no me dejes así Me estoy muriendo poco a poco Y si no estás conmigo Ya no quiero la vida No, mi amor, no me reen que Ya no quiero la vida Yo estoy muriendo Le� Cuando me despegaste No, mi amor, no me practica Tanto tiempo Juntamente No, mi amor, no me disfruto ¿Te de ti ¿Por qué me enamoré de ti? Es tan difícil de explicar Tal vez necesitaba amar O solo era miedo a la soledad ¿Por qué me tuve que fijar en ti? En alguien que me hiciera tanto mal Yo solo buscaba un poco de amor Y encontré todo un mundo de dolor ¿Por qué me enamoré de ti? Si solo me has hecho sufrir Nunca te importó mi amor ¿Por qué me dejaste soñar? Yo hasta me hiciste creer Que era todo para ti Me destrozaste el corazón Me dan ganas de llorar ¿Por qué me enamoré de ti? ¿Por qué me enamoré de ti? Si solo me has hecho sufrir Si solo me has hecho sufrir Nunca te importó mi amor ¿Por qué me dejaste soñar? ¿Por qué me enamoré de ti? ¿Por qué me enamoré de ti? Sé que preguntas por mí Sé que no eres feliz Sé que aunque vivas con él Nunca lo vas a tener Dime que mataste a mi amor Dime hoy la razón Que te hizo partir Dime por qué Si mi amor te olvidó Si ya todo acabó Tú te acuerdas de mí La, 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 la Tal vez me quisiste mucho Tal vez Tanto como yo Y sé que aunque vivas con él Nunca lo vas a tener Dime que mataste a mi amor Dime hoy la razón Dime hoy la razón Que te hizo partir La, 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 la Tú te acuerdas de mí Dime que mataste a mi amor 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 No escucharas, como no pude saber que siempre te amé Y hoy no tengo fuerzas, no tengo nada Te tenía aquí, pero te perdí Te dejé partir, saber que eras tú La mujer que siempre amé, la mujer que yo soñé Te tenía aquí, en mis propias manos Te dejé escapar, que tonto fui ¿Cómo he podido dejar que tú te marcharas? No pude saber que siempre te amé Y hoy no tengo fuerzas, no tengo nada Te tenía aquí, pero te perdí Te dejé partir, sin saber que eras tú La mujer que siempre amé, la mujer que yo soñé Te tenía aquí, en mis propias manos Te dejé escapar Que tonto fui Te dejé partir, sin saber que siempre te amé Te dejé partir, sin saber que siempre te amé Si quieres volver a mi lado Si quieres volver a mi lado otra vez Muy difícil será Me dejé partir, sin saber que siempre te amé Me dejaste sin tu amor, me mataste en la ilusión Y lloré, lloré por ti Tanto fue así, que el amor que te di Ya no tiene valor Sin ti, soy más feliz De veras sin ti, soy más feliz De veras sin ti, soy más feliz Márchate, mejor márchate Ya te olvidé, ya te olvidé Sin ti, soy más feliz De veras sin ti, soy más feliz De veras sin ti, soy más feliz Márchate, mejor márchate Ya te olvidé, ya te olvidé El amor que me dabas, no era verdad Hoy tienes a qué, a mentir otra vez Me dejaste sin tu amor, me mataste en la ilusión Y lloré, lloré, lloré por ti Tanto fue así, que el amor que te di Ya no tiene valor Sin ti, soy más feliz De veras sin ti, soy más feliz De veras sin ti, soy más feliz Márchate, mejor márchate Ya te olvidé ¿Sabes qué? Ya te olvidé Ya te olvidé Estás fuera de tiempo Y fuera de lugar Te haces mil preguntas Te haces mil preguntas Los haces contestar Te miras a la cara Y te pones a llorar Volteas hacia el cielo Se empieza a nublar Las aves ya no cantan Empiezas a temblar Y todo esto sucede Cuando pierdes Cuando pierdes un amor Te llenas de tristeza Ya no sabes soñar Y el deseo por la vida Te empieza a abandonar Y todo esto sucede Cuando pierdes un amor Los días son más largos Empiezas a extrañar Todo te da devueltas No sabes dónde estás Y todo esto te digo Te llenas de tristeza Pues también perdió Te llenas de tristeza Ya no sabes soñar Y el deseo por la vida Te empieza a abandonar Y todo esto sucede Cuando pierdes Cuando pierdes un amor Cuando pierdes un amor Cuando pierdes un amor Te llenas de tristeza Te llenas de tristeza Aunque dices que ya nada sientes por mí Yo sé bien que solo estás mintiendo Porque el amor que yo te di Te hizo estremecer igual que a mí Igual que a mí Y fue tanto el amor que viviste yo Que es difícil que pronto lo olvides Y aunque dices que te vas Y que no me amas más Sé que te arrepentirás A donde quiera que vayas Y donde quiera que estés No podrás arrancar De tus labios mis besos Y mis caricias de tu piel A donde quiera que vayas Y donde quiera que estés Recordarás el momento cuando fuiste niña Y te sentiste mujer Por primera vez Y aunque dices que te vas Y que no me amas más Sé que te arrepentirás Sé que te arrepentirás Fuiste niña Fuiste niña Y te sentiste mujer Por primera vez Y que no me amas más 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 Lo he decidirás Sé que vas a quedar Llorando almas Y me vas a pedir Que no te dejé Pero yo te diré Que ya es muy tarde Porque un nuevo amor Llevo a mi vida Y me da lo que tú No puedes darme Y no renunciaré Mucho menos por ti Que solo finges Que agarrarte Vente ya Ya te olvidé Ella supo borrar El dolor que por ti Yo sentía Vente ya Ya te olvidé No te sirve No te sirve llorar No te sirve implorar Eres caso Pero es caso De heredidad No te sirve 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 Y me da lo que tú No puedes darme Y no renunciaré, mucho menos por ti, que solo finges que lo haré Vete ya, ya te olvidé Ella sube borrar, el dolor que por ti, yo sentía Vete ya, ya te olvidé No te sirve llorar, no te sirve implorar Eres caso perdida Día tras día los meses se van No sé ni cómo ni cuándo vendrán Día tras día una espera sin ti Aún tengo guardado el recuerdo de ti Cómo te extraño Me haces falta, mi amor Y si eso es quererte Hoy renuncio al amor Y de nuevo comenzar a vivir Día tras día mi vida se da Junto con ella mis fuerzas de amar Día tras día los días se van Sé que ya nunca jamás volverán Cómo te extraño Cómo te extraño Me haces falta, mi amor Y si eso es quererte Hoy renuncio al amor Y de nuevo comenzar a vivir Día tras día los meses se van Día tras día los meses se van Hoy de nuevo comenzar min Día tras día a huelThere Hoy ven un beso Día tras día los meses se van Y de nuevo comenzar a ir Y de nuevo comenzar a vivir Día tras día los meses se van Y de nuevo comenzar a vivir Yo no quería enamorarme de ti Pero paso y estoy sufriendo Esa mirada y esa sonrisa tuya Me fue llevando a esta locura Y ahora más enamorado con esta locura Yo no sé qué hacer No sé cómo es que fui tan tonto Como permití que esto me pasara Yo no quería enamorarme Yo no quería que esto pasara No dejes que yo careje solo con esta gran pena Ayúdame Yo no quería que esto me pareja solo con esta locura Y ahora más enamorado con esta locura Yo no sé qué hacer No sé cómo es que fui tan tonto Como permití que esto me pasara Yo no quería enamorarme Yo no quería que esto pasara No dejes que yo careje solo con esta gran pena Ayúdame No dejes que yo careje solo con esta gran pena Ayúdame Señor No estás conmigo Para mí es como un castigo Vivir sin tu cariño Mi corazón lo está sintiendo No No puede ser que ahora Que más te necesito No estés aquí a mi lado Por Dios que no lo entienda No volveré a amar Si tú no estás Regresa por favor Mi amor Que solo estoy No volveré a amar Si tú no estás Regresa por favor Mi amor Me has desvalcado No volveré a amar Si tú no estás No volveré a amar No volveré a amar No volveré a amar ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida Si no estás ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Qué debo hacer? Te extraño mi amor Amor divino Pronto Pronto tienes que volver a mí El dolor El dolor Es por ti Lo soporto Porque tú no volveré a amar Porque tú no volveré a amar Quiero verte Tenerte Y vestarte Y entregarte Todo mi corazón ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida Si así no estás ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto Que voy a enloquecer Ay amor divino Pronto tienes que volver A mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Ese destino me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino Pronto tienes que volver A mí El dolor Es por ti Lo soporto Porque sufro Tentando en tu amor Quiero verte Tenerte Y besarte Y entregarte Todo mi corazón Oh Mi corazón Oh Mi corazón Oh Mi corazón Mi corazón Como quisiera Como quisiera Estuvieras Conmigo Para entregarte Todo mi amor Como quisiera Como quisiera Tener tu cariño Para que alegres Mi corazón Mi corazón Si tú Si tú estuvieras aquí Aquí junto a mí Que sería Que sería el hombre más feliz Como quisiera Como quisiera Como quisiera Estrecharte en mis brazos Besarte Que sin ti Que sin ti no sé vivir Como quisiera Que me amaras Así Así Si tú estuvieras aquí Aquí junto a mí Aquí junto a mí Para decirte Para decirte que te necesito Que sin ti no sé vivir Que sin ti no sé vivir Como quisiera que me amaras Así Así Como quisiera Que me amaras Así Me siento muy triste Sin ti Estoy sufriendo Cada día Yo quiero que vuelvas a mí Te necesito Te llevo muy dentro de mí Tú lo eres todo En mi vida Y todas las noches Por ti Estoy llorando Regresa, regresa Mi amor Que no ves Que estoy solo Regresa, regresa Que yo Ya no quiero estar solo Sin tus besos Me muero Regresa, regresa Mi amor Te llevo muy dentro de mí Tú eres todo Tú eres todo En mi vida Regresa, regresa Regresa, regresa Regresa, regresa Mi amor Regresa, regresa Que no ves Que estoy solo Regresa, regresa Que yo Ya no quiero estar solo Sin tus besos Me muero Regresa, regresa Mi amor Sin tus besos Me muero Regresa, regresa Mi amor Una mujer hermosa Fue la que me ayudó Fue la que me ayudó A olvidar tus besos A olvidar tu amor Tu recuerdo Tu recuerdo no existe En mi alma murió Y la pena aquella Ya se acabó No voy a buscarte Ya no te quiero Ya nunca verás Mis ojos tristes Por ti llorar Por ti llorar Y no voy a buscarte Más Ya no te amo Te dejo de mí Lo que sufrí Y olvido No voy a buscarte No voy a buscarte Más Tu recuerdo Tu recuerdo no existe En mi alma murió Y la pena aquella Ya se acabó No voy a buscarte Y no voy a buscarte Más Ya no te quiero Ya nunca verás Mis ojos tristes No voy a buscarte 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 Gracias.